pero también en las nuevas torres de gran altura construidas, ha sido fuertemente dañado. Es decir, una imagen de una comuna que teníamos, que logra pasar piola por todo, no es tan tan así. Y eso debe ser, esta crisis debe ser una oportunidad para nosotros como comunidad, también para la autoridad municipal, de darnos cuenta que hay que hacer las cosas mucho mejor de las que se están haciendo hasta ahora. Ahora, aprovechemos esta catástrofe como una oportunidad para un nuevo inicio. En la comuna de Ñuñoa en estos momentos tenemos más de 50 familias durmiendo en carpas, fundamentalmente en las villas olímpicas, en la villa Salvador Cruz Gana y en la villa Canadá, pero también villas como la villa Alemania, como la villa Frey y otras también han sido golpeadas. Si bien en la villa olímpica, en la villa Salvador Cruz Gana y en la villa Canadá, los destrozos están más a la vista porque afectan directamente a bloques grandes, se han derrumbado los balcones, se han derrumbado techos, las cañerías, los shafts, etc. También en estas villas hay bastante destrozos al interior de los departamentos. Y eso es algo que no necesariamente ha tenido toda la visibilidad que se merece. Por el hecho que la villa olímpica fundamentalmente y la Salvador Cruz Gana son las que tienen un daño más masivo, son edificios muy bien construidos, eso hay que decirlo, muy bien construidos en los años 60, que han aguantado ya varios terremotos, este sería un tercero fuerte que soportan. Ya por no haber hecho los trabajos de reparación suficiente después del terremoto del 85, estas habían sufrido mucho más. La ayuda ha estado fundamentalmente focalizada en esas tres villas sociales.